¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos aquí en la playa, en la quinta región. Estamos en la playa de Quintero, específicamente vinimos al... ¿Cómo se llama esto? Parque Municipal Quintero, claro. Bueno, llegamos recién, ahora vamos a recorrer. Trajimos trajebaños, pero no los vamos a bañar, porque está aislado, que se andaba abrigadito. Vamos a dar una vuelta primero a recorrer el parque, porque hay alto trabajo de cultura acá, que es lo que a alto arte, principalmente, le interesa. No es nada, recordar el arte callejero, ya sea cualquier expresión artística. Bueno, en este viaje, aquí andamos con la... ...con una razón de entregar uno de nuestros trabajos a un cliente. Nos encargó y nos pagó el fred de la casa que vinimos a entregarlo, como era un caballo de... ...de cuerpo completo, o sea, de tamaño real. Pero solamente era la mitad del caballo, de aquí para adelante, de aquí para adelante. Las dos manos, la cabeza y el cuello. Así que vamos a aprovechar el viaje, fin de semana, nos vamos a guiar por acá, por la zona. Valparadizo, Viña, vamos a recorrer. Y aquí vamos a iniciar este capítulo. Ya, amigos, aquí hoy está bien. La magnética, saludos. Hola, hola. Ven, espacita, Andreita. Oye, mire, esta es la entrada aquí. Oficina, administración. Y vamos aquí a ver este... Mire, mire, mire. Mira, Andreita lo veo. Este no es un copodrilo, parece que es un caimán. Por lo que uno ve más buenos los programas, se asemeja más... Vamos, un caimán. Yo diría que este fue hecho con motosierra. Vámonos, ¿cuesta? Hay pocas al lado. Cuidado. Ay, fuerte. Ay, ay, ay. Eh, está bien venido, ¿cierto? Miren, la dentadura. Hay algunos dientes que están salidos desde la pieza y otros que están pegados. Se fija como que fue al odontólogo. Sí. Miren, aquí entre 60. Al parque. Yo no tenía idea que esto existía. ¿Tú sabías ahí? No, mire. La existencia de este parque. Dolores. Vamos, fíjate. ¿Dos dolores? Porque hay que tener que cumplirlo. Vamos a la pasarela, todo el mundo se metía en la pasarela, para ahí estacionamos el camión y mira que está aquí Un Peuco Un Peuco Un poco Gordinflón estaba bien, mira Peuco, claro Y abajo Cortés, dice Omar Cortés Ah, este es muy guato, mira Si Se lleva aquí, salen como 4 Peuco en proporcionado a la cabeza Hola, hola Glorieta, para estacionamiento Mira, ahí hay esculturas, vamos aprovechando que no hay nadie allá Y acá hay gente, entonces vamos en la pérgola Allá está nuestro medio de transporte Muy bien Ah, como les comentaba, yo he tenido un caballo Porque por lo general en Arto Arte, en el taller Yo trabajo a pedido, me encargan y trabajo Y eso todavía hago, pero cuando no es pedido Yo hago cualquier cosa Esperando a que después aparezca una venta O para tener mercadería disponible Y había un caballero Y había un caballero que hace tiempo Un señor me habló, me contactó Me pidió si le podía bajar un poco el precio Y le dije, no Y por ahí me dijo, ya hace un día Anda en necesidad Ahí se acuerda de mi oferta Y me lo vende Y el otro día Yo tenía ganas de venir a la playa Con la enredita y la olepo Y le dije, claro que se nos vendía lo que él me ofertó Que igual me convenía Pero que además me tenía que dar los gastos Del viaje Y coordinamos Y al tiro vinimos Nos hemos puesto hace Vamos a aprovechar de estar todo el fin de semana aquí con las chiquititas En La quinta región Vamos a ir a conocer la Quinta Vergara Este centro ceremonial Vato Y estas esculturas de aquí de fierro Oye, yo por lo general siempre veo esto Que son bien bonitas Pero en Valdivia también Guatean aquí en el lijado No sé que algo pasará ¿Cómo la descuente usted? Venga bonita Bien Abstracto, ¿no es cierto? Correcto Y esta, fíjate que esta tiene unas leyendas Ah, sí Pero no lo entiendo No, pareciera ser como letras de adorno nomás No, aquí dice la Pá Es un silencio Del individuo Ah, claro Entonces son pequeñas reseñas Que se notan poco, pero bueno Claro, se notan bien poco Las flujeras están las leyendas Hay que estar como adivinando El centro también tiene un... Sí Miren acá, estos otros trabajos Y aquí está frente al mar Si es que Este ya un poco más figurativo Aquí lo que podemos ver Es una cabellera ¿Se fijan? Mira Andreyita, ven Claro Claro Algo Te voy y... Parece una cabeza ¿Y esto qué es? ¿Se te imagina? Mira, no vamos a decir nada Porque... Pero mira Bueno ¿Qué cree usted ahí en la casa? Jejeje Justamente como que está echada en su puño Si yo veo otra cosa Jejeje 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 La 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 Las expresiones artísticas Son para libre interpretación Así que... Oye, pero claro Ahí vamos de nuevo La ultima La ultima Pequeno 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 Es muy raro Bien No haremos más comentarios respecto Porque... Es... Eso es lo que se ve No tienen placa tampoco Mira, ven Llegaba allá a la playa Claro Si hay escaleras Hay gente que iba bajando ¿Cómo se llamaba esta playa? Si Pero yo no pensé que por acá igual llegabas a la... A la orilla de la playa Mira Ah Está bonito el acceso Está bonito el acceso Es... ¿Tenís frío? No El viento sí está... ¿Y cogotito? Pero yo estoy bien abrigada Ya, vamos a ver entonces Terminemos de ver el parque Ya Después nos vamos a la playa Después nos vamos a la playa del Pirata Miren aquí Parque Municipal de Quintero Mira Luisa Sabiré De... Couciño Con un corazonciño Y aquí Hay una figura que está... Aislada ¿Qué será? Porque estará... Es... Alma Marina Homenaje a María Luisa Sabiré de... Conciño Sí Bueno, porque estará... Enjaulada en... Mira Mira Mira, está bonita Ah... Un seño Mire, Andréita Venga Ah... Este es malo así con que... Voy a decir que quién Ah... Mira, está bien Está bonito Sí Ah... Mira, está bien Está bonito En su cola Ah... Ya está Ay, sí ¿Cuántos metros? Unos 4 metros Sí Mire Este es el cocodrilo Esto yo lo vi en internet Y por estos datos Yo... Busqué este parque Y llegué acá Solamente para firmar esta escultura Que me llamó harto la atención Pero además Me sorprendí gratamente Porque este parque tiene... Harto de esculturas Harto trabajo artístico Y analizando este cocodrilo Viéndolo aquí en persona Está bien hecho Bien logrado Estaba simpático Pero... Demasiado cabezón Mira No sé qué ocultáis tú Pero la cabeza Miren La cabeza Es del porte del cuerpo Si... Si cortamos el cuello Entonces miramos solamente lo que es cabeza Y le miramos el cuello Claro Es demasiado Demasiado Pero todo el detalle Está bien La expresión del ojo La boca abierta Y es una sola pieza Entonces este es un tronco Porque a veces adhieren los troncos Para poder agrandarlo Porque para trabajar en madera Esto es... Obviamente hecho con motosierra Yo también lo he hecho He trabajado con motosierra Pero... Me gusta mucho Porque sería... Muy sucio y... Y... Bueno... Para trabajar con motosierra Hay que encontrar un tronco Adecuado Grande Para no estarlo uniendo Y... Esa sería la única crítica Muy cabezón Pero bien Me gusta la expresión Con el ojo Todo está excelente Solamente quedaría que... Achicarle con photoshop La cabeza un poco Jejeje Así que... Y pues ya Hay más esculturas Sigamos recorriendo chiquititas ¡Bam! Ya, pero fix Ya Yo lo trabajo con motosierra Yo me compré un par de motosierra Pero... Hay unos inconvenientes Porque yo... Mi especialidad Es trabajar con latas Allá en la casa Con... Hacer figuras con latón ¿Cuáles son los inconvenientes De trabajar con motosierra? Lo primero Es que uno no puede comprar... Eh... Yo vio en las... En el Payapa Machalí No hay un lugar Para el sur de Chile Sí, donde uno puede ir A unas partes de aserradero Y comprar troncos A donde yo vivo En muchos lugares No hay esa facilidad Entonces uno tiene que andar Sujeto a los troncos Que se encuentran botados En la calle Y trabajar con eso En segundo lugar Si... Por un tronco así De grande Recién viene a salir un perro Para ese cocodrilo Tiene que haber sido un tronco Pero pesadísimo Y si yo Voy por la calle Me encuentro un tronco Como de ese fuerte Va a sacar un cocodrilo De ese tamaño Tengo que tener por lo menos Unos tres asistentes más Para que me ayuden A echarlo arriba Después para que me ayuden A bajarlo Ensucia harto Y... Miren... Yo vivo en Machalí Cerca de mi tierra En Lomiranda El año pasado Había un... Un colega mío Connotado Campeón internacional Porque él era... ¿Cuál era el apellido de él? ¿Se acuerda? Pichuante Pichuante Papillo Mapuche Sí Un artista connotado Bien... Incluso le dieron una estrella En Alemania El año pasado Y... Él me habló Cuando estaba en Alemania Me acuerdo Me hizo un video Llamado Me mostró los trabajos Que estaba haciendo allá Ganó Y ganó Y fue premiado Y llegó acá Y fue a Coya A la comuna mía A mi pueblo A los cerros A cortar un árbol Con motosierra para trabajar Y hizo una maniobra Y el árbol Se le cayó Y lo mató Murió Joven Menor que mí De haber tenido unos... 35 o 40 años Más o menos Entonces... Es peligroso No es peligrosa la motosierra en sí Siempre va a trabajar en motosierra Donde está el peligro Cuando le va a cortar el árbol Es que le va a llegar algo encima O al arrancar Se tropece con alguna rama Y eso es lo más peligroso En realidad Pero lo más inconveniente Eso es el peso Del material Así es que yo Desistí de eso Incluso vendí una motosierra Y me quedé con otra Para cortar leña Para los asados Me montan los asados con leña Así que... Eso es Mira... Ilusión óptica El viejo y la joven Alcalde Ya... Ilusión óptica El viejo y la joven Esto es una alusión óptica Claramente Si lo ven de lejos Y lo analicen Pueden aquí Ven un viejo Que es la cara grande de un viejo Y la joven seguramente es esta Que es un vestido Parece que... ¿Qué ves tú? Si... Es la cara de un viejo Y... Su nariz ¿Dónde va la mujer? Toda la razón Acércate un poco más Y al fondo se ven unos edificios Ya rompiendo la ilusión Son unos edificios Pero esto no es pintado Es una... ¿Cuánto se llama? Cuando lo hacen con impresión Está simpático Como por lo menos Yo no había visto Había visto en internet Pero así público En una plaza No había visto nunca Si, me gustó Está bonito Mira... Para allá hay más Una jaiva Y un avión Es avión no es cultura Es un desecho yo creo Si Aquí está la ranita de Darwin Es una ranita endémica de la... De Chile ¿Cierto? Si 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 está bien lograda Está bien hecha Mira... Si está súper bien... Se cacha el tiro Que es la rana de Darwin Si Si Pues tiene su... Su espalda Bien ancha así Claro Su forma es mucho más puntúa De acá Justamente Es la principal característica Si Mi amor ¿Por qué no cuenta cortito En lo que pasó en el sendero de Darwin en el sur? ¿El de Darwin? Que no lo hicimos todo esa vez Por el sendero Si Eran cuatro o diez estaciones Si Pues llegamos hasta las ocho Hasta las ocho Y nos devolvimos porque nos dio miedo Claro Era un sendero de Darwin Un sendero de tren Pero ya se estaba oscureciendo Así que Se llamaba así po De Darwin Por la ranita de Darwin No por el Darwin Darwin Mira Mi amor Venga a ver No hay por donde subirse Pero estaría entretenido Hacerse una foto Ahí Piloteando Esto no es una escultura Pues esto es Lo que dijimos recién Seguramente Un desecho De algún Sector De aviación O este lado Si Mira que está aquí ¿Qué es? Ah Como un cangrejo Sí Esto es una Jaiva ¿Cangrejo o jaiva? ¿Por qué? Porque el cangrejo Es más puntuo Aquí Hay una diferencia notable Y claro le faltaron Grosura a las pinzas Pero en el capazón Desde este ángulo Se vería inmediatamente La diferencia del cangrejo Porque el cangrejo es puntuo A la jaiva Le faltó un poquito Aquí de redondez Pero se cacha el tiro Que es una jaiva Y nosotros comimos Hay un capítulo Que tenemos en Harto Arte Sí, se llama Jaivas y congrio ¿No? ¿El capítulo? Cangrejo Versus cangrejo Versus cangrejo Claro, andábamos en el sur de Chile En Chiloé Y ahí pasamos a un puesto Que tenían jaiva y cangrejo Y comimos las dos Y pudimos hacer la diferencia notable La diferencia Más popular en venta la jaiva Pero más ¿Cuál te gustó más a ti? A mí me gustó el cangrejo El cangrejo El cangrejo Sí, ya se lo pelaba Y se lo daba en la boquita ¿Cierto? Sí, mi amor Mucho más rico Mariposa Miren, esto es una limitante De la... De trabajar con madera Porque se nota que El tronco Para trabajar era derecho Entonces limitó aquí El artista Poder hacerle la ala Un poco más grande Está bonita Sí, se aprecia bien Bien logrado Bien la mano Pero eso es Pues trabajar con madera Es... Es... Eso es lo que sucede Oye, mirá esto Deallarto, mirá Pero son bolsillos Pues son como género Mire, para que lo haga La gente en la casa ¿Te fijás ahí? Está novedoso Bonito Nunca he visto Yo no había visto por lo menos Y me tuve que acercar Para darme cuenta Que era género Aquí hay otro, mirá Sí Bien bonito Paseo al borde De Charles Darwin Mira que se ve linda la casita Si Para los pajaritos Aquí en Quintero Vamos a pasar dos noches aquí en... Y tres días En la quinta región Hoy día en la mañana Temprano Salimos de nuestra casa Dejamos el camión listo ayer Todo Sí, todo listo ayer Si no nos alcanza a ordenar todo en la mañana Sí, uno se atrasa Se atrasa Entonces salimos temprano Mediodía entregamos el caballo La escultura al caballero Caballero salió bueno para la conversa No estuvo como una hora Pero simpáticos Sí, estuvo muy agradable Simpáticos, sí Claro, estar ahí Ahora vinimos aquí a Quintero Vamos a estar aquí En este parque Que era más grande Y hay alto que ver Y de aquí nos vamos a ir Un ratito a la playa aquí abajo Pero... Está muy helado Ni pensar ni si quieren Poner un quesicillo Las patitas Las patulecas Y después Ojalá no alcance el tiempo Para ir a la caverna del pirata Y en la noche Yo creo que vamos a dar una vuelta Como siempre A la plaza central de... De acá Y ya mañana Vamos a estar en Valparaíso Viña Y después Pasado mañana De retorno Vamos a... Valparaíso No, pues mañana a Valparaíso Y después San Antonio Ah, ya San Antonio Y después ya camino a la casa Más o menos En una picada que tenemos Vamos a pasar a comer una... Ya es que... ¿Estoy asado? No, la lengua es chancho Si, es que me gustan las lengua es chancho Que hacen en un local Eso es, o sea Está todo planificado el fin de semana Después Llegar a la casa Y... Ya repetir Después Lo mismo Trabajar Está bien cuidado este parque Andreyita Si Está bien organizado Bien bonito Todo ordenado Si Estos son basureros Pero como sacaran la basura Porque por lo general Los basureros públicos Están diseñados para darlo vuelta Y caiga en la bolsa La basura Y ahí se recoge Pero aquí yo creo que tienes que meter la mano Si, meter la mano Si Ah claro, es un inconveniente Pero bien Cada uno con su estilo Aquí tenemos un tallado En madera Ah, es una orca parece Mire Si, también debe ser todo relacionado con Darwin Ay que está bonito este Pero este no está tallado Mire que son picarones Está adherido Lo tallaron en otro lado En otro tronco Y lo dividieron aquí Y acá ¿Qué tenemos acá? Moai Este es un Moai Para el que no sepa Ya que el canal de Harto Arte es internacional Incluso intercontinental Porque gracias a la tecnología Uno lo ven de todos lados Este es un Moai El Moai es de las Islas de Pascua Rapa Nui Que también pertenece a Chile Y son unas esculturas gigantescas Estas No sé cuánto me dirán Pero esta es una representación de Un Moai Un Moai 2020 Ah, está bien conservado Entonces el del 2020 El mural ¿Qué hay ahí? Un dragón Un dragón Parece un bebé dragón Si Tiene carita tierna Si, un bebé Un bebé dragón Si, yo creo que son todos los del mismo Escultor Porque se nota la mano De los cocodrilos Está bien bueno Está bueno De los dos cocodrilos Y este dragón Me gustó más el dragón ¿Y usted? Si Aquí Bueno, esa es la entrada Y todo esto es un aporte voluntario Uno queda estacionado Y en verano se debe llenar Porque es pequeño Pero ahora ya hay un estacionamiento de sobra Aquí vamos bajando A la primera playa Que es la playa de los enamorados Y después vamos a ir por aquí mismo Por el borde Para allá Para allá A la cueva del pirata Aquí vamos rumbo a la caverna del pirata Miren, aquí hay algo ¿Qué creíste que sea esto de este puente? Debe ser el puente de los enamorados ¿Cómo va? Ah, los enamorados En la playa tiene que ser el puente Yo creo Exactamente Lo que en otros lugares son los candados Aquí deben ser estas cintas Y lo más probable que en algún lugar las vendan Ah, claro Claro, las cintas estas tienen Por ejemplo esta Que nos vaya bien en todos nuestros proyectos En esta nueva vida Ah, claro, y muchas tienen Miren, aquí hay otro ejemplo Karina y Sofía Que la familia sea feliz Te quiere, mamá Ya Ah, claro Entonces son Simbólicos Pedidos de algo Son hartos O sea, son bonitos Muy coloridos ¿Va a dejar alguna? Mira Por ambos costados Pero acá ya es menos Esto está más Yo creo que estos perdieron más el color Se imaginan ahora que están Al contra sol El sol está para ese lado Mira, simpático Aquí, claro, por eso nos habían dicho Que si quisiéramos fuéramos en auto Bueno, para mí es cerca De ser allá, supongo A lo mejor es un poco más lejos Pero Hay que caminar Si no anda Reconociendo Reconociendo Los nuevos territorios Entonces hay que ganar con hacerlos en En vehículo Porque se pierde todo esto Este orden costero está Muy Eh Agradable Sobre todo el clima No está haciendo ni frío Ni calor Aquí abajo no hace frío Porque no hay viento Pero arriba Arriba, sí Sí, se está allá Poniendo muy en agua Aquí, deduzco creo Me imagino que esa es la caverna que buscamos La caverna del pirata Porque allá arriba, no sé si lo ven Se ve un pirata Y aquí es donde la gente tiene este acceso Entonces vamos a investigar Andrés, tú primero Las damas primero Aquí hay un mural Bienvenido Ah Sí, sí Aquí ya tenemos la certeza Esto dice aquí Gracias por cuidar Reviviendo la historia Está todo rayado Ya Bien Cueva del pirata Reviviendo la historia de Quintero Mary Graham Vicuña McKenna Charles Darwin Lord Thomas Crocker Lord Cochrane Ah, Lord Cochrane Mira Roberto Parragués Y aquí, claro Varios famosos Francisco Coloani Mira, también está Francisco Coloani Sí, está en todos lados Francisco Sí Coloani Santiago Ecuti Bueno, hay algunos que no ubico Don Orione Don Orione Tomás Fleming Ah, sí Y Chitapia Lucho Telo Y aquí está Ah, este lo tiraron solo para acá ¿Quién será? Eddie Tumagare Abdala Don Víctor Pepe oriente Pepe oriente Pepe No, no 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 Sí Esa es lo buena es que esta poca gente Más fácil grabar con ventanas Más agradable el paseo Nosotros somos amigos de cuando andamos en los viajes a la calle, y uno anda con un choclón Y donde va el choclón, tiene que ir uno Está mojado Bien mojado Sí, está re paloso y se va pisando el coche allí Sí está re paloso Pero vande que pase con cuidado, por dime Aquí está puro cochayuyo en el suelo y está resbaloso, súper resbaloso. Entonces llegas tú hasta allá. Aquí estamos a la mitad de la aventura en la cueva. Miren aquí. Y por ahí está la luz al final del túnel. En realidad no voy a llegar hasta allá porque voy a buscar este pico. No puedo torcer un pie. Pero aquí, miren. Aquí revientan las olas. ¡Ay, qué bien! Bueno, al menos chequea esta zona. No sé si entreda. Llegamos. La cueva del pirata. Ahí lo dice. Y al lado también la de madera, miren. Me costó un poco llegar porque hay una escalera un poco pronunciada. Vamos entonces aquí a... Ah, disculpe. A ver lo que es la escultura. Esta es acero grueso. Bien trabajado. La barba, todo. No sé. Yo cuánto calculé de aquí la altura. Yo me doy 1,70. Serán 2,50 metros. 2,50 metros. Mira, el caballo que fuimos a entregar medía 2,80 metros. Ahí está un poco más. Digamos, rondíamos en 3 metros. Sí. Ya. Y es de acero. Sí. De hecho de acero. Venga, suba. Miren, quién es la que viene. No voy a venir. No voy a venir. Mira, aquí el pirata está observándolo todo con su catalejo. Muy bien localizado esto, Andreita. Sí. Está bonito. ¿Qué será? ¿Un restaurante? No lo sé. Aquí... Bueno, la mano aquí está horrible. Falta la parte de esta. Pero es la única mala opinión que podría dar. Lo demás está todo simpático. Mirenlo. Está ahí concentrado. Está en observación. La otra mano tiene el mismo estilo. Oferta así con esto. Aquí tenemos la espada. Y las botas de pirata. Chaqueta de pirata. Gorro de pirata. Sí. Todo parece indicar que es el pirata que buscábamos, nena. Sí. Quintero. Ya. Entonces aquí está la cueva del pirata, lo que dice aquí. Y esto es visto desde arriba. Bueno, lo que vimos recién. Y ahí está donde yo estuve valientemente enfrentando el oleaje. Aquí. 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 เอas. Aquí. Sí. Mira, gente ahí en esa cara La última que se ve Miren, casi paso por alto este detalle Una espada pirata tallada aquí en la tierra Bien, y grafiti, grafiti, grafiti Ya se nos dio la noche, paseando el Quintero, un detenido Y ahora vamos a dar una vuelta por lo que es la plaza principal No es la plaza de armas, pero si es la plaza principal La plaza de armas es otra, pero la gente que dice que está medio descuidada Que es más fuerte la pena estar acá Que está en el centro, centro, así que vamos a ver qué es lo que hay Esta es la avenida principal de acá Bueno, será ciudad, pueblo, no sé Quintero, no sabría decir Aquí ya estamos entrando a la plaza Aquí hay unos kioscos de artesanía La puntilla de San Fuente Este me gustó cuando pasamos Bien simpático, eh La artesanía, artesanía, bueno está cerrada porque No estamos en temporada estival Entonces Hay pocos públicos Ahí en el letrero dice Quintero Parecerá ser la municipalidad, pero no sabría decir Miren aquí, a la llegada nos enfrentamos Miren aquí, a la llegadita está esta Es una mariposa Un tallado Con una banca, tiene un hueco adentro, no sé para qué será Y dice renacer Renacer, madres y padres, en memoria a nuestros amados hijos Quintero Agosto 2023 Artista, tallador, Yosimar Cortés Timoteo Amigos, así llegamos al final de la visita al bello Quintero Nos vamos muy contentos de haber conocido, no teníamos idea que era tan bonito Y bueno, recuerden si les gustó el canal Suscribirse, hacer un comentario O un me gusta Sí, todo eso ayuda para que YouTube sepa que estamos Haciendo algo bueno Y nos vaya expandiendo Entonces con la chica magnética Les decimos chau Adiós Sí, nos vemos en una próxima aventura De Harto Arte con Pedro Amarillo Y Andreita La chica magnética Y gracias por haber visto hasta el final Que estén bien Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.